El alcalde de San Juan Fernando Zamora ha visitado los centros educativos de infantil y primario de la localidad. Una visita en la que ha estado acompañado por el delegado municipal de educación Manuel Ramos y los equipos directivos y AMPAs de los diferentes centros escolares. Zamora ha solicitado a la Junta de Andalucía que asuma sus competencias y que atienda a las peticiones del Consejo Escolar. Desde el Ayuntamiento no vamos a escatimar ni en gasto económico ni de personal, pero también esto es una cuestión de administraciones. La competencia en materia educativa y de salud lo tiene la Junta de Andalucía. Desde el propio Consejo Escolar, desde las AMPA, estamos haciendo unas reivindicaciones desde el Ayuntamiento de San Juan de Nalfarache de que la solución tiene que pasar. Primero, un mayor número de profesores. Segundo, una ratio menor en las aulas, no más de 20 alumnos por aula. Y en tercer lugar, una vuelta al Colegio Escalonada. Desde el Ayuntamiento se están dotando los centros escolares de los materiales necesarios para hacer frente a una vuelta al cole con las máximas condiciones de seguridad posible. Hemos dado más de 3.500 mascarillas, hemos dotado de señalización en los centros, tenemos una monitora asistente para que de ayuda a los equipos directivos. También vamos a invertir más de 13.000 euros en parcelar los centros para que la vuelta al cole de nuestras niñas y niños sea lo más segura posible. Así que, con muchas ganas y con mucha fuerza, queremos que nuestras niñas y niños vuelvan al colegio porque, entre otras cosas, es una necesidad de que nuestras niñas y niños estén en el cole que es donde aprenden. Porque la labor del docente es imprescindible. También se va a llevar a cabo la limpieza de las aulas, de los centros de primaria y de las zonas exteriores de todos los centros educativos. Además, se va a organizar un servicio de desinfección durante los fines de semana. Desde la Sampas también han criticado el protocolo que ha realizado la Junta de Andalucía y su falta de colaboración. Y la Junta de Andalucía no colabora. Tenemos que reconocer que las mascarillas, los geles y el tema de tomar las medidas a los niños han sido suministradas por el Ayuntamiento de San Juan de Alnafarache. En ningún momento la Junta de Andalucía ha mandado, dicho por los propios directores, nada a los centros de trabajo. Luego, la figura de coordinación que está dada a los directores de los centros, a mi juicio, y más miembros del Consejo Escolar, hemos solicitado hacer un escrito de no aceptación, porque es una responsabilidad muy grande donde los directores no tienen esa preparación. También los directores de los centros se preparan para la vuelta al cole. Antonio Ramos, director del CEI Payán Garrido, en el transcurso de la visita ha agradecido a la colaboración de la corporación y ha solicitado a la Junta de Andalucía que se permita la entrada escalonada. Así será la vuelta al cole en el Payán. Con un horario especial, con entradas especiales, a diferentes horas para ir organizando a los chiquillos que después de tantos meses van a venir un poquito desorientados y con muchas ganas de trabajar. Y aquí estamos dándolo todo para que esto sea lo más liveno posible, porque, como dice el eslogan, juntos podemos, ¿no? Juntos venceremos y venceremos este virus dichoso. La visita comenzaba en el Tartesos, para pasar por Payán Garrido, Esperanza Ponte, San Pedro, cruzólogo, y concluir en el Santa Teresa. El 10 de septiembre arrancará un nuevo curso escolar. Un curso escolar muy diferente. Desde nuestras casas, a nuestros niños, a nuestras niñas, la higiene, las mascarillas, la distancia de seguridad, pero también estamos echando falta en el municipio de San Juan de Analfrache que la Junta de Andalucía actúe ya con contundencia, que se pongan los presupuestos necesarios para que esa vuelta al colegio sea con la mayor garantía posible para nuestros profesionales y para nuestros niños y para nuestras niñas.